Música Señores, muy buenas tardes. Gracias por, como cada lunes, conectarse a su programa Es Tiempo, Es Tiempo con Angeli Quesada y nuestro compañero Juan de la Cruz. Darle gracias al Todopoderoso por permitirnos llegar aquí, permitirnos como cada día vivir, respirar, que es totalmente gratis. Y sobre todo, darle todo el compendio de variedades de este fin de semana. Permitirle a todos mis oyentes y los que están en el live, que ya están haciendo sus comentarios, gracias porque ustedes han sido muy fiel con este espacio. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Angeli Quesada, contento como cada lunes, cada inicio de semana en Es Tiempo con Angeli Quesada y Juan de la Cruz, a través de todas las plataformas de Neutral FM. Bendiciones para todos nuestro Señor Jesucristo. Vayan a la iglesia, busquen a Dios, que el tiempo está cerca. Inicia la Semana Santa. Así mismo. Ayer domingo parecía Viernes Santo. Todas las playas y clubes de balnearios estaban llenos. La gente le dio una formal bienvenida a la Semana Santa. Pero, señores, detenemos un momentito, porque es una semana también de reflexión y evaluación personal. Hay que darle, comenzó yo, católicamente fui a mi iglesia el Domingo de Ramos, porque hay que darle sus cinco minutos al Todopoderoso. Son cinco minutos que usted entiende que es mucho, pero para él es algo que se siente satisfactorio de que tú le dediques, porque siempre cuando algo nos ocurre, ¿a quién alabamos? ¡Ay, Dios! Entonces, hay que darle, esto es una semana de reflexión, es una semana que nos llena de regocijo, porque aparte de que vemos la muerte y la resurrección, también sirve para nosotros como seres humanos, y sobre todo estar en esta tierra que Él nos permite estar. Hay que dar un momentito, una pausa en la vida. No todo es acelerar. Mire, que comienzo las noticias con algo muy triste, en una de las playas de Nahua, ayer hubo el primer fallecido de esta Semana Santa. Entonces, señores, vamos a coger la cosa un poquito más al pasito, porque Dios entiende que llevamos una vida un poquito acelerada, y no le dedicamos el tiempo que se merece. Unos minutitos y leer la palabra de reflexión, de evaluación, hace también nosotros como ser humano evaluarlo, y darnos cuenta quizás si estamos haciendo las cosas correctamente. Así mismo, siempre debemos de estar buscando la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial. En Semana Santa es un momento idóneo para hacerlo, debido a que ya tenemos unas vacaciones que por ley nos tocan. Entonces, es bueno faltar un día, un momento, unos cinco minutos como refería Angeli, para reflexionar en nuestras vidas de la búsqueda y nuestra relación con nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo día a día hace un llamado a cada uno de nosotros para que cambiemos y también para que mejoremos continuamente nuestro accionar en nuestras respectivas vidas. Ahora bien, de nosotros está la decisión de buscarle, de seguirle y de cumplir sus mandamientos. En esta Semana Santa, todo le está de este tiempo. Les desea que la pasen bien, pero que estén con sus familias en sus casas. Entonces, haga lo que yo hago, vaya antes o después a las actividades, ¿verdad? Y que deje en su casa con sus hijos. Yo fui a Angeli el viernes, estaba en Salto Alto. Muy bueno, una experiencia muy hermosa. Volveremos para allá. Realmente el dominicano y toda la geografía a nivel mundial, coge su Semana Santa para vacacionar en familia, estar un tiempo con los amigos que han ido fuera del país en familia. Entendemos que sí, pero también tenemos que sacar un tiempecito para reflexionar nuestro recurrente de vida, nuestra secuencia de vida. Si la llevamos muy rápido, si va acorde como llevamos la vida o como pensamos en la vida. Es tiempo, como dice nuestro programa, esta Semana de Reflexión. Para muchos, Angeli, el estar en familia implica un traslado a otra provincia, ¿verdad? Porque ya vive, por ejemplo, en Santo Domingo o en otra provincia, laborando. Bueno, entonces implica un traslado para ir a su casa, pero si está en casa o si está en un lugar que ya usted ha preparado y condicionado para estar en familia, no beba si va a salir a la calle, mantenga medidas de seguridad con respecto a sus familias. Y si va a tomarse un traguito y su esposa sabe conducir, y le hagan a su esposa para que usted se beba el traguito tranquilo. Si necesitan tomar los dos, háganlo en casa, ¿verdad? Si van a tomar los dos en un lugar donde no tengan que mover. Recomendamos no hacerlo, pero si lo van a hacer, háganlo en casa. Si van de playa o a vocacionar en algún lugar, traten de no llevar una cantidad de alcohol excesiva. No le vamos a decir que no lo haga, porque decirle a una persona no lo haga es hágalo, pero si lo va a hacer de manera moderada. Porque ahí es que está el tema, todo se puede hacer, pero queremos hacer las cosas, como que se va a acabar el mundo. Así es. Y no olvidamos, y luego tenemos que beber café y ver nuestro ser querido en la cama fría. Y es difícil ver nuestro ser querido ahí. Señores, y cambiando un poquito de tema, ya que vamos a pasar la semana entera evaluando cómo el plan de emergencia y los rescatistas han organizado lo que sería el plan Semana Santa 2022. He visto algunas debilidades en algunos puntos específicos, pero vamos a darle la oportunidad que de aquí al miércoles los puntos más importantes y de evacuación para el tema de los tapones, para todas las familias que van hacia el interior, sean organizados y trasladados. Vamos a darle la oportunidad, ¿verdad? No vamos a continuar entrando y le diciendo que ya hoy lunes no vemos nada, sino que vamos a darle la oportunidad que quizás se bebió el traguito la persona el domingo que tiene que trabajar y todavía no ha salido a hacer el trabajo. Así mismo. Porque ya en años anteriores hubieran visto puntos ya donde hay señalizaciones, puntos ya de rescate, y vemos que esos puntos todavía están vacíos, como en la autopista Duarte, en la zona cuando van a las Américas. Son puntos que le he mencionado que son para dirigirse directamente tanto para el exterior, para el este, como para el Cibao. Y la 6 de noviembre, que siempre desde el lunes comienzan ese grupo de rescatistas a focalizar los desahogos para el mejor manejo de esta semana mayor. Lo que sí estamos operando, Angeli, son los personales de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Muy bueno, están trabajando. Excelente. E incluso han expandido el servicio a otras lugares. Sí, porque como también estamos en la crítica, tenemos que decirlo bueno, ¿verdad? Así mismo. El equipo de vial, de obras públicas, está haciendo un excelente trabajo, no solamente por Semana Santa. Eso te va a decir. En la Jacobo vemos, porque es la zona donde más transito entre la Jacobo y la Colombia. He visto muchas, muchas guajas y también por, ¿cómo se le llama la vía? Circunvalación. La circunvalación. He visto muchas, muchas camionetas. Si usted se paró, dirá, va la camioneta, se dirige a su... Excelente el servicio. Sí, usted se quedó por batería, por una goma, ellos te resuelven eso. Porque son zonas muy, muy oscuras, por más iluminación que hagan y solitaria. Así mismo. Y el trabajo ahí es espectacular. Pero señores, este fin de semana estuvo full en toda la provincia de Santo Domingo. Voy a comenzar dando las noticias sobre los comedores económicos. Los comedores económicos tenían una jornada fuertemente de entregas de comidas cocinadas en toda la provincia de Santo Domingo. Nosotros, como es tiempo, nos trasladamos a una de las regiones donde nos localizaron como prensa para que viéramos todos el operativo. En el operativo, que estuvo encabezado por uno de los coordinadores o supervisores de comedores económicos, Gilby y Luis Tejeda, vimos en la gran jornada que tuvieron sábado y domingo en la región de Huaricano. Comedores económicos contactan a los líderes comunitarios de la zona. Ellos trabajaron, ponse adentro la mina. Y esa zona es bien vulnerable en los huaricanos. Vemos en las imágenes que estamos transmitiendo aquí en vivo, cómo las personas iban a buscar su comida, una comida que olía muy bien. Los niños, los envejecientes. Señores, el pueblo tiene hambre. Ese es el servicio que se debe de dar, pero en zonas, siempre en zonas vulnerables. Sí, sí, eran las 3 de la tarde, había familias que no habían cocinado. Sí, porque la realidad de este pueblo es esa. Hay familias que a veces se acuestan. La comida en la cena y al otro día un agua de chocolate y esperar otra vez la comida para la cena. Y me di cuenta de que realmente estamos viviendo, no, estamos viviendo full, full, full con hambre. Señores, se impartieron 1,200 comidas en ese operativo solamente en Huaricano. Yo me imagino que todas, todas las, las, eh, la provincia que se movieron para ese operativo se dieron más de 10,000 o 11,000 comidas realmente. Así mismo. Eso fue algo realmente que podemos evaluar que Edgar Feli está haciendo un buen trabajo. Edgar Feli con un grupo de jóvenes que tienen, cabezando como supervisores, están haciendo una gestión de calidad, una gestión transparente, está llevando la comida a la casa. Siempre vemos que el comedor económico estaba ahí, usted tenía que ir a comedor económico a buscar la comida. Y pagar 5 pesos por plato. Pero aquí es todo totalmente gratis. Y hay puntos que tienen, como en Villameya, por la parroquia Santa Cruz, tienen un camión fijo dando más de 2,000 comidas diarias. Señores, una gestión buena, una gestión de calidad está haciendo el señor Edgar Feli. Y veo algo muy importante. Edgar Feli está trabajando con los líderes comunitarios. Así mismo. Con los presidentes de junta de vecinos, asociaciones de los sectores, voto con chistas, personas que tienen unos nueve días y no hay la comida. O sea, no hay una queja transparente del trabajo solidario del señor Edgar Feli. Y desde aquí le damos las felicitaciones. Y sobre todo, a ese grupo de jóvenes encabezado por Gervic y un grupo de jóvenes que están trabajando con el señor Edgar Feli, que están apostando en dejar una gestión transparente y de calidad. Le damos las gracias por la invitación a esta plataforma. Nosotros nos trasladamos. Quiero ver una entrevista que le hicimos a algunos líderes. Porque no solamente es hablar, sino ver realmente que los líderes estaban ahí y lo que ellos nos decían sobre la gestión del señor Edgar Feli. Vamos a ver las imágenes. Gracias. Está en pantalla. Es la modelo de Es Tiempo. Lo que pasa es que el máster hoy vino como... Comedores económicos, estamos aquí apoyando a lo que es los comedores económicos, dándole comida a los motoristas, a la gente humanitaria que hay aquí en el barrio. En vivo en la plataforma del Canalstic, donde él dice que pertenece a la zona T2 y que es un líder comunitario de esa zona y está a mano en el sector de Ponce Adentro. El máster hoy vino. Dame, dame. Entra, eh. Dele mamá a Incangeli. Ya se va a acabar el videíto ahí. y estamos haciendo el trabajo porque así es que el presidente necesita en la región de huaricano solamente en huaricano comedores económicos entre 1200 raciones de comida señores 1200 personas comieron gracias a comedores económicos que darles las gracias y las felicitaciones al licenciado edgar feliz por esa buena labor ese buen trabajo que está siendo organizado y sobre todo lo que me identifica es que su equipo de gestión son jóvenes que identifican realmente el trabajo quien necesita de ese sector así que con esa misma línea vamos a hablar la visita del presidente luis avilader en el municipio santo domingo norte una agenda totalmente fuerte desde las 9 y 30 de la mañana el presidente que es un hombre que tenemos que decir el presidente muy puntual llegó al municipio y agotó una agenda fuerte no solamente tocó inés presupérate sino el ministerio de obra pública la comisión presidencial se juntó con jóvenes emprendedores emprendedores se juntó con el presidente también visitó el ctc vine a santo domingo norte y venía todo lo que tengo aquí como en término popular e impactó realmente la parte social que habían en la semana pasada y habían intentado ensuciar de su gestión el presidente enfatizó mucho que el trabajo de supera te ha sido uno de los extraordinario trabajo que ha encaminado su gestión y sobre todo que realmente se ve el trabajo social que está haciendo esta gestión y sobre todo lo hago ver que el presidente el presidente se dirige ahora si se está dando un trabajo social en esta gestión es fuerte ese mismo allá estuvieron por ejemplo ayer estuvieron en el multiuso de sabana perdida de la charles de gol al lado de los bomberos estuvieron desde temprano en la mañana y con la presencia de la directora regional patricia núñez y la directora de supera te gloria reyes también estuvieron dando el primer picazo de un destacamento que viene de la gestión de la comisión provincial encabezado por ángel de la cruz también vimos en la reunión del ctc que estuvo encabezado estuvo encabezado por el licenciado isidro torres y un sin número de actividades el joven marco burgo que encabezó los jóvenes emprendedores o sea vimos que el presidente no solamente viene inauguraron la obra de magnitud o vino a conectar lo que representa su gestión y lo que vendió en su campaña trabajo social reunirse un presidente de la república un presidente de un país reunirse solamente con cien jóvenes decir eso es perder tiempo no él fue escuché esos cien jóvenes porque él quiere que su gestión crean políticas públicas reales sobre la juventud y yo siempre le doy su fundazo verdad a algunos ministros que están de vago pero cuando yo veo las cosas bien hay que venir a vender las cosas bien y el presidente está forzando el pobre me da pena porque hay algunos funcionarios que no lo ayudan hay algunos funcionarios que están en la zona de confort y no lo ayudan a realmente vender lo que él vende en campaña y es difícil nosotros que fuimos candidatos sabemos que es difícil vender lo que tú vende en campaña se lo realidad y él lo está haciendo imposible pero lo está haciendo señores vamos a una pausa y cuando retornemos ya está el invitado aquí en cabina el candidato precandidato a la juventud revolucionaria moderna en la parte de la secretaria general luis estrada está en cabina así que no se muevan que le vamos a que el mundo